Una sustancia química está transformando el narcotráfico. Es el fentanilo, que ha ganado terreno en Estados Unidos donde se consume solo o mezclado con heroína. Producir un kilo cuesta menos de 2.000 dólares, pero ese kilo se puede transformar en un millón de pastillas que se venden hasta en 20 dólares cada una. Es decir, ese kilo puede generar en el más alto escenario 20 millones de dólares. Un ejemplo, en 2015, agentes federales decomisaron 44 kilos en Sinaloa y Baja California. A precio de calle, tomando una cifra baja, esos 44 kilos se hubieran vendido en 1.500 millones de pesos, el salario anual de 12.000 soldados mexicanos. Sería difícil encontrar otro negocio tan lucrativo, legal o ilegal, en el mundo. Y sus efectos son devastadores. Para manejar el fentanilo se requiere equipo especial. En mayo de 2015, agentes chinos decomisaron 46 kilos. Seis oficiales entraron en coma tras tocar la droga sin equipo de protección. El contacto directo con de 2 a 3 miligramos de fentanilo puede generar paro respiratorio y posiblemente la muerte, de acuerdo con la DEA. Estados Unidos vive una epidemia de muertes por consumo de opiáceos que satura las morgues a lo largo del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!